Esta tierra envuelta entre verde y agua tiene ganas de hablar Abundante tierra llena de nostalgia tiene un grito sagrado Libertad y sobrevivir a este gran dolor, el amor que te tengo Ofrezco yo mis manos limpias y el corazón no seguiré esperando Abriré la puerta Argentina, Argentina, te quiero Argentina, Argentina, te quiero Te quiero